Acompañando al gobernador en varios eventos, porque ayer estaban ahí en Carlos Paz, hoy aquí en Santa María de Punilla. La verdad que da gusto acompañarlo en esta serie de inauguraciones que se han estado realizando y que hablan de distintas políticas de Estado y en la cual compartimos la mirada. Porque lo de ayer, digamos, con la autopista es algo fundamental para el turismo, el lanzamiento de la temporada en Carlos Paz, y hoy en este punto de la red de adicciones que viene a tener un nuevo mojón con este cuarto nivel, nosotros participamos de la red de adicciones ya hace dos años que venimos trabajando nivel 2 en Cosquín, interactuando con la provincia, el municipio, las distintas ONG, y bueno, este era un paso siguiente, lo que hacía falta, porque no nos olvidemos que trabajamos con personas que requieren una respuesta. Por lo tanto, esto es algo que valoramos muchísimo, sobre todo quienes estamos comprometidos con esta cuestión justamente. Así que bueno, felices, conocí este lugar de antes y realmente ha cambiado muchísimo, y bueno, se ha hecho una inversión importante que se ve, hasta en los detalles, se decía, qué sé yo, se podrían haber puestos a aberturas, pero se pusieron de aluminio, o sea, realmente hay una inversión hecha con mucho cariño por algo que es necesario para toda la comunidad. ¿Cuál es el balance de este año en Cosquín, teniendo en cuenta que fue muy difícil en lo económico y ni hablar en lo político? Bueno, nosotros terminamos un año, digamos, pudiendo cumplir los compromisos, habiendo podido cumplir con los servicios, y bueno, con los objetivos que no hemos propuesto, allá por el fin del 2015, principio del 2016. Así que venimos cumpliendo, de ahí en adelante, con mucha austeridad, con un compromiso siempre por la gente, y bueno, sueldos al día, proveedores al día, tratando de no estar afuera, digamos, de generar expectativas que estén por fuera de lo que podamos hacer, sabemos que es muy lindo prometer y decir que vamos a hacer cosas y después estas no se cumplen, así que nos gusta más hablar de lo que ya hicimos y como perspectiva de lo que podemos llegar a hacer. Porque en las obras, si uno le pone una fecha de finalización, estamos con la calle Arturo Orgaz, que es una calle emblemática, que el plazo son cuatro semanas, y hace un mes y medio que estamos, porque llovió. Entonces eso, bueno, realmente, no decimos cuándo vamos a terminar, pero cuando terminamos, la gente sabe que estamos invirtiendo bien su dinero. Así que estamos contentos, contentos realmente este año, por todo lo logrado, y bueno, con una expectativa grande por lo que podemos llegar a hacer el año que viene. El Festival de Cojín a full, un festival que hay que recordarlo, una vez más que fue recuperado, porque estaba destruido prácticamente. La verdad que el festival está mejor que nunca, con una programación que han valorado, digamos, la crítica especializada, y bueno, ya tenemos con entradas vendidas, que realmente es algo importantísimo, y por supuesto, y tener la posibilidad de tener, no solamente el festival, sino 59C del Precosquín, durante la primera etapa de enero, luego tener el febrero musical, que va a ser recuperado, que es algo que se dejó de hacer hace muchos años, en el cual ya tenemos alguna fecha, luego el carnaval folclórico, así que vamos a tener prácticamente una temporada completa, con, bueno, ya con el anuncio de lo que va a ser todo el cronograma 2019-2020, de espectáculo, ¿no es cierto?, con este programa estatal, Cojín, Folclor y Fiesta, todo el año. Contentos por todo esto.